una razón te gustaría saber cómo ver la información de tu teléfono como el número de email como el número de teléfono el número de modelo entonces vamos a ir a ajustes hasta abajo casi todos los teléfonos trae acerca del teléfono y aquí a primera plana vas a ver el número de modelo por si quieres estar seguro estás buscando una pieza para cambiar o arreglar el teléfono tu número de teléfono va a estar aquí el número del modelo número de serie del teléfono y el número de email ok aquí va a estar el número de email es normalmente cuando lo activas cuando si quieres cambiar está en este número a otro número te piden la original este entonces algunos teléfonos no también se va a ver vas a ver en ese dice estado estado de la tarjeta sim información y me he estado de registro y ms dirección bluetooth número de serie tiempo de conexión entonces aquí va a aparecer el tiempo en la que estás usando el teléfono que ahorita el teléfono se ha usado por dos minutos con este casi tres minutos entonces es lo que ya les quería mostrar por si en algo les puede servir o ayudar ese teléfono samsung galaxy amp prime 3 ok entonces te búscame otros tutoriales relacionados con este teléfono en dado caso que llegues a necesitar una otra ayuda con tu teléfono como si de repente se te bloqueó el bloqueo de pantalla con el patrón pino contraseña este o se activa la famosa tal pac o asistente de voz que hay que tocas la pantalla y una voz que sea que habla y es un poco complicado para usarlo a veces los niños agarran el teléfono lo juegan y de repente pum activan esa función sin saber qué pasó y este es un lío apagarlo entonces busca mis tutoriales suscríbete a mi canal dale un like y voy a tratar de dejar los enlaces para que tú lo puedas encontrar más fácil en la sección de comentarios o en la descripción de este vídeo muchas gracias